En el mes de marzo fue el último caso que se registró, lo cual nos mantenía muy contentos porque no había habido ningún movimiento ni novedad en el resto del año, hasta hace unos días que nuevamente, lamentablemente, tuvimos dos casos prácticamente seguidos, uno atrás de otro. El primero fue un caso muy leve, que nos pasó casi desapercibidos por el hecho de que uno no está visitando los hospitales por esta cuestión del COVID, que es un nenito de Pringles, de dos años, que pasó muy rápidamente, fue muy leve y volvió ya a su hogar. Y el otro es una nena que ingresó este viernes pasado, lamentablemente en un estado muy crítico, es una nena de dos años y medio de nuestra ciudad, que, bueno, sinceramente estamos muy preocupados porque está en terapia intensiva, el sábado estaba muy, muy mal, ayer domingo, es como que se estabilizó un poquito y pareciera como que quiera repuntar. Llevamos seis casos en lo que va del año y eso demuestra que si no hubiese un caso más de acá a fin de año, sería uno de los mejores años, yo diría, de los últimos 20 años, por lo menos, en cantidad de casos. Y eso también se ve reflejado a nivel nacional, ya que, indudablemente, gracias a toda esta desgracia que hemos tenido con el COVID, ¿por qué? Y porque la gente ha tomado los recaudos suficientes, es decir, como por ejemplo, tener la posibilidad de tener buena higiene, de cuidarse, de lavarse las manos permanentemente con jabón, con alcohol, de sanitizar los alimentos que se traen al supermercado, cocinarlos bien, lavar bien con lavandina las superficies de la casa. Bueno, todo eso, aunque parezca mentira, ha ayudado, ha colaborado a que los números bajen.